24 años pasamos, éramos 16 integrantes, de los cuales quedamos 6 de los, digamos así, los que comenzaron este grupo. Y después se van agregando otros poetas, escritores que se van adaptando al grupo. Hoy somos 8, 8 o 9 que estamos actualmente. Y vamos a festejar mañana, jueves, a la hora 21 a 15, 21 a 30, los 24 años, preparándonos como para festejar las bodas de plata el año que viene. Es lo que más anhelamos, que la gente joven se acerque. Nosotros estamos los jueves acá en la biblioteca con la anfitriona Pocha Cerruti, que gentilmente nos aguanta hace 24 años. Y esperamos que los jóvenes se sumen, que vengan con sus escritos y bueno, vamos a, si ellos se adaptan a nosotros, serán bienvenidos acá. Acá, otra cosa que hay que puntualizar que en esta biblioteca existen textos que no hay en ninguna otra. Acá está toda la historia del Chaco y eso es lo que hay que difundirnos, ¿cierto? Acá está la historia de todos los pueblos, de cada uno de los pueblos del Chaco. Y Pocha los recibe acá con toda la atención. Está siempre dispuesta a hacerlo. Bien, realmente llevó su tiempo porque mi primer libro se publicó hace 20 años. O sea que en base al material que fui produciendo todo este tiempo, hice una selección. Y este año, motivada, con mucho apoyo de los compañeros del grupo y de otros amigos poetas, pude concretar este. Y realmente estoy muy feliz y muy emocionada de poder presentarlo. Y se llama Conjugando Amar porque tiene que ver con el amor en todas sus formas. El amor familiar, el amor a los amigos, el amor a la naturaleza, el amor de pareja, de los buenos, otros no tantos. Te imaginas que en 20, casi 30 años, casi 30 años de trabajo, hay de todo un poco. Pero la alegría es poder compartirlo. ¡Gracias!